A ver, a ver qué pesa. Ahí. ¿A qué mola? Hay que te pongan ahí la foto. Verás. Mira, mira, mira. Toma. Ahí va. Voy a empezar por el Barcelona, por los que me dieron la oportunidad de estar acá, de cumplir el sueño, de cumplir los objetivos. Y bueno, mis compañeros también que son partícipes de todos los goles, de todos los logros que se están obteniendo a nivel grupal. Y bueno, esto es de ellos, más de ellos que mío. Y bueno, ya se habían visto en las imágenes que muchas veces habría sido empujarla nomás. Y por eso es que ellos son parte de todos. No solamente uno o dos jugadores, sino que todo el equipo. El entrenador, por confiar en mí desde que vine acá. Como cualquier jugador, le encantaría retirarse acá, pero también estás con la obligación de estar al máximo nivel toda tu carrera, del cual hay algunos privilegiados que solamente lo pueden hacer, pero bueno, todavía no pienso en eso. Mucho orgullo, mucha satisfacción de haber luchado mucho, de haber sufrido demasiado para poder llegar hasta acá. Y bueno, por eso lo que hago desde que vine acá es disfrutar, estar feliz, estar contento. Y bueno, seguir intentando cumplir los objetivos de este club, lo que es, es ganar títulos. Aplausos 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 Aplausos